El presidente Enrique Peña Nieto cuenta con una reservación en un hotel de 5 estrellas en Bruselas, Bélgica, para una habitación cuyo costo será de 2.850 euros, alrededor de 48.000 pesos por noche, para asistir a la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea con sus pares latinoamericanos y caribeños. De acuerdo con un presupuesto elaborado por el Hotel Sofitel para la Embajada de México en Bélgica la estancia del mandatario mexicano por tres noches representará un gasto total de 8.550 euros, alrededor de 145.350 pesos al tipo de cambio actual. Sin embargo, el viaje de trabajo de Enrique Peña Nieto programado entre el 9 y el 12 de junio próximo será aún más costoso para las finanzas públicas ya que, en ese mismo documento, consta que se han reservado 37 habitaciones para él y su comitiva por 52.200 euros, esto significaría un total de 887.400 pesos. La reservación para Peña Nieto y su comitiva fue enviada a la plataforma Mexicoleax. La Embajada de México en Bélgica informó que posiblemente sí acuda el mandatario mexicano. Sin embargo él mismo asistió a la primera de estas citas, organizada en Santiago de Chile en el año 2013.